Infidelidad Hoy en día se escucha hablar sobre la infidelidad, quizás es porque la mayoría hemos vivido alguna vez esta experiencia amarga, y si aún no lo has vivido, entonces habrás escuchado a un familiar o amigo que mencione este tema, y seguramente al escucharlo, habrás notado en el narrador melancolía y dolor en cada una de sus palabras, y es que la infidelidad es una terrible acción, difícil de superar pero no imposible, y resulta muy lamentable que incluso en las mejores historias de amor, amor entre comillas, ha sucedido. Yo soy de la idea de quien ama de verdad, no engaña, no hay pretextos ni excusas, si estás en una relación es porque ha sido tu decisión, y por qué no respetarla, por qué no asumir el compromiso, y si ya no lo amas, sé sincero, y díselo, para qué engañar si existe la palabra terminamos, para qué mentir si podemos dialogar. No existen personas confundidas, grábatelo muy bien, personas que no saben lo que hacen, eso son excusas, excusas tontas de personas que no tienen la mínima idea de lo que conlleva estar en una relación. Si simplemente no se quieren a sí mismo, ni a la persona con quien supuestamente llevan un compromiso, porque lo único que buscan es satisfacción para sí mismos, sin importar lo que lastiman a los demás. Y es que hay historias de amor que definitivamente merecen ser respetadas, historias en la que en una de las dos partes ofrece y da todo a manos llenas, personas que se entregan completamente y que no piden nada a cambio. Lo único que desean es ser amados de igual forma, de la misma forma en la que dan amor, pero lamentablemente esas personas son las que terminan al lado de esas personas que no merecen ni un poco de lo que ellos ofrecen. Lo más triste es que cuando sucede una infidelidad, la parte lastimada se pregunta ¿por qué a mí, en qué fallé, qué fue lo que hice, qué me faltó darle, por qué a mí? Alto, un momento, ¿sabes qué? Esa persona te ha hecho un gran favor, te ha demostrado que no te ama, que estar contigo le da igual y que no valora el amor que tú le das. Te ha dado la oportunidad de que te vayas en busca de algo mejor. Una persona que te valore, una persona que te respete, que te ame sinceramente, una persona que sepa lo que quiere en verdad y que asuma un compromiso como tal. Te preguntarás ¿en qué falla, en qué fallaste? En nada. En algunas ocasiones la persona infiel opta por culpar al otro, como si él lo hubiera motivado o empujado en los brazos de la otra persona. No caigas en ese cuento. Ha sido su decisión, ha sido su decisión el traicionarte. Tú no fallaste, diste todo lo que pudiste. Y lo más importante, que te quede la gran satisfacción de que tú lo respetaste, de que el error no ha sido de tu parte, porque el error fue de él. Hay personas que no saben valorar aún teniendo a manos llenas. Personas que solo piensan en sí mismas, que están rodeados de egoísmo. Y sin importar cuánto te pidan perdón, lo cierto es que nunca cambian. Solo calmarán por algún tiempo, tiempo en el que tú volverás a creer y confiar. Y adivina qué, te volverán a hacer lo mismo. En estas cosas no existe una segunda oportunidad. Porque si no aprovechó la primera, ¿qué te asegura de que la segunda lo hará? Y es que para esto, primero debes pensar en ti y en tu bienestar físico y emocional. Esa persona no pensó en el daño que te ocasionaría. No pensó en lo que han compartido. No recordó tu piel al entregarse al otro ser. Ni tus labios, ni tu sonrisa, ni tu mirada, ni tus caricias. Solamente quería placer. No mereces a alguien que te traicione. Amate, quiérete, valórate. Y créeme, no hay prisa. No todos son iguales. Hay quienes sí se merecen tu amor. Tómate tu tiempo, porque el dolor se convertirá en un luto que llevas por dentro. Pero tu corazón no ha muerto. Con el tiempo, te volverás a ilusionar. Te volverás a enamorar. Y sentirás cosas nuevamente. Porque tú sí tienes derecho a una segunda oportunidad. Perdónales. Y perdónalo. Perdónalo. Y déjalo ir. Porque tú mereces ser feliz. Perdónales. Perdónales. Gracias por ver el video